Buenos días, buenas tardes o buenas noches, amigos y seguidores de Libertad Constituyente Televisión y de la plataforma iVox con Radio Libertad Constituyente. Hoy tenemos un programa especial dedicado a Chile, que me gustaría titular a favor de Chile o el movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional con Chile. Hemos asistido recientemente al rechazo del proyecto constitucional que se ha dado en Chile después de las revueltas de 2019, etc. Y bueno, pues vamos a analizar el porqué y vamos a intentar abrir una ventana a nuestros amigos chilenos sobre cuál es la idea de la República Constitucional y la de la representación política en la República de Chile. Así que sin extenderme más, le doy la palabra a Pedro Manuel González. Bueno, quiero presentar, disculpad, a Pedro Manuel González, al que todos ya conoceréis, a Fabián Moreno desde California, que le hemos hecho madrugar hoy, y a Juanjo Charro desde Madrid. Muy buenas tardes a los tres. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola a todos. Así que nada, Pedro, te doy la palabra. Supongo, bueno, que leíste lo que ellos llamaban el consolidado texto constitucional que se rechazó. Y entonces, en primer lugar, pues me gustaría saber tu criterio, no del porqué se lo rechazaron, sino por qué es rechazable este texto constitucional. Bien, pues en primer lugar porque no es una constitución en sí misma, ya que no separa los poderes del Estado en origen ni establece el principio de representación de los gobernados. Desde lo que veo yo en este refrito bastante difícil de seguir por la estructura que tiene, ya de principio establece el criterio de proporcionalidad, que no es representativo del elegido jamás. De hecho, siempre habla, creo que es el artículo 54 de listas electorales, aplicando el criterio de proporcionalidad al de las listas, las listas de partido, y eso jamás puede ser representativo en modo alguno. Por si fuera poco, pues hay otras cosas como que habla de que en realidad lo que quieren establecer es lo que llaman una democracia paritaria. No voy a entrar en el listado de derechos inalcanzables y de carta a los reyes magos que ponen allí, y listados de derechos que no se pueden reclamar directamente ante los tribunales, vivienda, por ejemplo, trabajo y otra serie de cosas que ponen ahí, sino simplemente en lo, digamos, estructural respecto que debe caracterizar a toda constitución. De hecho, habla, digo que habla de democracia paritaria. La democracia nunca puede ser paritaria por propia definición, dado que en la democracia lo que es, es la regla de la mayoría sobre la minoría, garantizados sus derechos de manera a través de la constitución. Es decir, una democracia paritaria es una contradicción en el propio término de esa definición. Como digo, siempre habla de listas electorales. Lo de menos es que sea encabezada por una mujer, como además exige este texto. Pero para mí, bueno, eso, aparte de que sea una tontería, es más peligroso todavía el hecho de que sean listas que quien las encabece, porque al final quien las va a hacer es el jefe de partido y pondrá a un hombre o a una mujer que sean de su cuerda y su afinidad es absolutamente independiente. De hecho, la ausencia de principio democrático queda de manifiesto en la existencia de escaños reservados, por ejemplo, a pueblos y naciones indígenas, lo que también es absolutamente contradictorio con el propio sentido de la representación. Infantilismos, como el que decía antes, me han llamado la atención, por ejemplo, cuando dice que su artículo 7 que prohíbe la corrupción por ley, dice que prohíbe la corrupción. Esto de prohibir la corrupción por vía constitucional está muy bien. Pues ya podemos prohibir el asesinato, podemos prohibir el robo, podemos prohibir la pederastia y entonces estaríamos todos felices y contentos. Se copia de pseudo constituciones como la nuestra lo peor. Desde la propia definición del Estado como un Estado social y democrático de derecho, como el español, que yo sepa, todos los Estados son sociales, no son Estados de minerales, por ejemplo. Y lo del Estado de derecho, todos los Estados son de derecho por propia definición. Hasta Gengis Khan podía llamarse una realidad preestatal, pero también de derecho, porque se aplicaban las leyes. O el tercer Reich, desde luego, era un Estado de derecho cuando que se aplicaban las leyes del Reich. A esto añaden otras cosas que además, como les había quedado corto, lo de social y democrático es ecológico e intercultural. Muy bien, pues es muy bonito todo ello. Recogen una ficción mítica, absolutamente irreal, como es el concepto de la soberanía popular. Desde el pueblo no puede ser soberano jamás. Desde que el soberano es la soberanía es el poder y el ejercicio para poder suspender precisamente las garantías constitucionales. La soberanía reside en el Ejecutivo siempre, nunca puede residir en el pueblo. Es una ficción russoniana absolutamente inútil. Cuestiones también llamativas y exóticas. Hablando de exotismo, la propia me he quedado hoy y platico cuando leo que la naturaleza tiene derechos. Lo que me preocupa muchísimo, porque si tiene derechos entiendo que también tendrá obligaciones. Entonces tendrá la obligación de respetarlo cuando a mí me aparezca dar un paseo por mi mujer o del campo que no me llueva. Creo que se lo podría exigir si la naturaleza tiene derechos. También tendrá obligaciones, porque es conocido que sólo tiene derechos aquello que es susceptible de ser exigido, obligaciones. Es bastante curioso. Curioso como que de hecho no denomina al sistema que quiere institucionalizar como democracia representativa, sino participativa, que es otra cosa totalmente distinta. Ahora, no voy a ser todo crítica negativa. Hay algunas cosas terminológicas que me han gustado, pero sólo terminológicas. Es una pena porque se queda ahí. De hecho, no cae en la denominación del judicial como un poder, sino cuando lo define, lo define como función jurisdiccional. Ojo, no como poder judicial, que es mucho más exacto en su definición que lo que tenemos nosotros en nuestra pseudo-constitución del 78, porque he sabido que el judicial no es un poder político, sino que es una facultad estatal o una función jurisdiccional, como sí que acertadamente se define. Esto lo estropean luego cuando hablan de... Bueno, pues uno, cuando yo leo esto, pues digo, anda, qué bien, voy a seguir leyendo, a ver si a partir de ahí nos define una facultad jurisdiccional independiente. Pero resulta que no, mi gozo en un pozo, porque sigue diciendo en el artículo 13 dedicado a esta parte, que es la función jurisdiccional, empieza a hablar de los jueces y de los magistrados y de su independencia, exactamente igual que el artículo 117 y siguiente de nuestra Constitución Española, en la que no se instituye un poder judicial, sino que se habla de las cualidades que deben adornar a cualquier juez o magistrado en la sobredad de su despacho a la hora de poner sentencias. Y eso no es definir al poder judicial, eso es definir la función de los jueces en sí mismo. Esto ocurre también cuando, hablando de otra precisión terminológica que me ha gustado mucho y que también me he visto un poco defraudado, al seguir leer, es cuando en vez de hablar con lo que aquí llamamos el órgano de gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial, ellos lo llaman, y esto nos sonará a todo lo que hemos leído, la obra de García Trevijano y la teoría pura de la República, le llama Consejo de la Justicia, muy parecido en la definición que Antonio García Trevijano hace de esa organización judicial, de esa cúspide, de la organización judicial, que es el Consejo de Justicia. Pero, de nuevo, mi gozo en un pozo cuando leo su composición y viene a hablar de nombramientos políticos por el Congreso, por pueblos indígenas y no por el orbe jurídico que es como lo configura el propio García Trevijano en su obra. Es más, viene a institucionalizar la figura de lo que aquí sería el fiscal general del Estado como el fiscal nacional elegido por las propias cámaras y propuesto por el presidente, lo que es absolutamente incompatible con cualquier conducta neutral o cualquier conducta independiente de la función jurisdiccional del Estado. Es más, otra cosa que nos debe alertar de que no hay democracia, de que no se organiza institucionalmente la democracia en esta pseudo-constitución propuesta, es que, y es un signo y una alerta de que nunca, cuando veamos esto, nunca va a haber representación y nunca va a haber independencia judicial, es que se instituye la figura de un defensor del pueblo. Defensor del pueblo es inútil si ahí tiene representantes de distrito que representan realmente al pueblo. Pero no solo eso y también aquí hay una figura muy curiosa que es el defensor de la naturaleza, aparte de la del defensor del pueblo. Esto me parece que me recuerda mucho a la filosofía de los seguidores de Gustavo Bueno, que tanto nos han criticado cuando hablan de todos estos múltiples poderes que, al parecer, para ellos existen más allá de los tres poderes clásicos o los dos poderes políticos y la función jurisdiccional. Y, como resumen también y puntilla, para que no exista independencia judicial es la propia creación de un tribunal constitucional. Donde no hay posibilidad de la declaración de la inconstitucionalidad de una norma por cualquier juez de la jurisdicción ordinaria, es absolutamente impensable que exista independencia judicial. Por esto, yo creo y me llama mucho la atención que, yo creo que antes de ponerse ponerse, porque hay cosas, como digo, que parece o tiene cierto atisbo de que se quiere apuntar hacia algún lado y luego, bueno, todo lo demás es un desastre. Yo creo que hacer una constitución, ordenar hacer una constitución sin tener claro antes las opciones constituyentes que existen en cada grupo nacional es absolutamente imposible. Tendrá que haber, elegir entre la forma de Estado y la forma de gobierno, es antes de redactar o ponerse a redactar cualquier tipo de constitución. Parece que la forma de Estado sí que efectivamente está bastante claro en nuestros hermanos de América, que lo tienen bastante claro y queda descartada la monarquía, aunque al principio a Adams le quisieron hacer rey, hay que recordarlo, pero aquí eso parece que no ocurre. No hemos llegado a ese nivel de locura, que sí que manifiestan algunas de las cosas que os he dicho, como esto, sobre todo, del defensor de la naturaleza y los derechos de la propia naturaleza. Concepción animista de la política, que yo nunca había visto nunca. Pero saber, sí, dejar claro cuáles son las alternativas en la forma de gobierno que hay, que en todo grupo constituyente son tres. Desde luego, la reaccionaria, que es volver al pasado, la conservadora, que es estar donde se está. Hola, que nosotros siempre proponemos y no está presente en este proyecto de constitución, que es la opción revolucionaria o novedosa que constituya la democracia como forma de gobierno con separación de poderes en origen. Y eso aquí no está. Yo creo que lo primero es que esos tres grupos constituyentes se manifestaran claramente y libremente en un periodo amplio de información o libertad de expresión y a partir de ahí ya se pudiera abrir lo que digamos la redacción o unas cortes constituyentes adecuadas y coherentes con esa forma de gobierno que hubiera triunfado hegemónicamente, culturalmente y políticamente en esas tres opciones y no en un referéndum plebiscitario, que es lo que parece que se ven condenados los chilenos a repetir una y otra vez hasta que al parecer alguien decida que han votado bien. Hay una cosa que se desprende de lo que acabas de decir, Pedro, a ver si Juanjo, Fabián y así intervienen. Hay muchas cosas que no son, según entendemos en el MCRC, que no son materia constitucional. Entonces, la pregunta es, Juanjo o Fabián, ¿qué debe contener una constitución? Pues todo esto del derecho a la vivienda que comentaba Pedro, la naturaleza, todo eso son cartas a los reyes magos, ¿no? ¿Qué debe contener una constitución para que pueda durar y para que defienda a uno de los demás, que es lo que tiene que hacer la constitución? Aquí, como habéis dicho, o que la verdad, como pequeño preámbulo, a veces da, quizás a mí me da hasta un poco de pudor, porque parece que queda arrogante, pero es que hay que decirlo porque es la verdad, que nosotros le digamos a los hermanos chilenos o a cualquier país, principalmente del occidente, que le tengamos que decir nosotros qué es una constitución. Pero es que es así, no lo decimos con arrogancia, es que es la realidad. Parece mentira que todavía tengamos que una asociación cultural como el MCRC, que tengamos que todavía explicar a profesores, a intelectuales, a personas que sin duda alguna tienen una inteligencia, tienen buena fe, lo presuponemos, y que tengamos que explicarle qué es una constitución. Una constitución que constituye, no constituye como el Estado, que ya es persistente, ni constituye una nación, sino que constituye la separación de poderes, la separación en origen entre el poder legislativo y el poder ejecutivo. Eso es lo que tiene que tener como requisito mínimo una constitución. ¿Qué pasa con los llamados derechos fundamentales, derechos civiles, etcétera? Bueno, esos derechos están claramente determinados ya, ni siquiera necesitan que las constituciones los establezcan, aunque tampoco, en tanto que la constitución con unos requisitos mínimos como es establecer la separación de poderes, bueno, pues puede establecer un preámbulo de derechos. Muy bien. Pero es que además ya todos los Estados, occidentales sobre todo, tienen firmados tratados internacionales donde ya se establecen todas las listas de derechos fundamentales, de derechos civiles, etcétera. Entonces ya no es necesario volver a repetir listas de derechos. Si ya todos tenemos muy claro y estos tratados internacionales están en vigor ya en los propios estados nacionales que los suscriben. Entonces ya está bien devolver a hacer listas interminables repetidas de derechos. Entonces lo importante es que la constitución tiene que separar los poderes. Y la otra gran parte de efecto que observamos es que es el procedimiento para hacer la constitución. Aquí hay dos partes. ¿Qué es y cómo se hace? Y en las dos partes han fallado los dos hermanos chilenos. Fabián. Bueno, quería decir también que la constitución, por supuesto, es para toda la nación, pero por los derechos, los derechos que defiende es principalmente a las minorías. Porque cuando periódicamente se elige un gobierno, cada cuatro años hay un perdedor y un ganador. Y muchas veces sucede que los ganadores persiguen a los perdedores, como ha sucedido en los países hispanohamericanos muchas veces. Y para que no suceda eso, está la constitución. Para que se le respete los derechos básicos fundamentales que no necesariamente tienen que estar en la constitución, pero sí son garantizados por la constitución. Por ejemplo, el debido proceso, que por el simple hecho de haber perdido, principalmente sucede con las cabezas de los movimientos políticos que han perdido en el pasado, que continúen en el país y que esperen la oportunidad para competir nuevamente por el poder y para que no les sean vulnerados esos derechos. Ahí está la constitución que a través de los jueces hacen respetar esos derechos de las minorías. Y aquí se puede, y no solamente en estos casos, sino en otros casos. Se dice últimamente, por ejemplo, que los derechos de los, están en peligro los derechos de los homosexuales, de los transexuales, etcétera. Y que tiene que colocárselos ahí porque si no que eso es un problema grave contra ellos. No, no es necesario para defender a todas las minorías porque la constitución lo hace. ¿Cómo lo hace? En Estados Unidos hay una figura que se llama prohibición de Bill of Attender, que eso se lo desarrolló a través de la jurisprudencia, pero quiere decir que no se pueden expedir leyes que, de hecho, prohíben el debido proceso para ser vencido en un proceso a cualquier grupo de personas. Y en este caso, por ejemplo, se discutía en Colombia, hace algunos años, que se iba a presentar un proyecto de ley para que las personas del mismo sexo no pudieran adoptar hijos. Guste o no guste a la población o a parte de la población, eso no se puede hacer porque es una un Bill of Attender, es decir, es un proyecto de ley que despoja a cualquier persona o a un grupo minoritario de su debido proceso. Cualquier persona o cualquier pareja, por ejemplo, puede acudir al juez y bueno, muchos no pueden cualificar, pero nosotros podemos cualificar para adoptar hijos, sean del mismo sexo o no, pero es un juez el que tiene que decidirlo. Entonces, ahí se ve claramente que la Constitución, no es necesario colocar todos estos derechos ahí, pero la Constitución protege a las minorías y no es necesario colocar una lista de 100 derechos o 50 y explicarlos cómo y qué es lo que tiene que hacerse, porque la Constitución está para eso precisamente, para que todos tengan sus garantías mínimas y para eso se necesita que la Constitución sea diferente a una ley ordinaria en su expedición y ahí está también el triunfo de la Constitución, de cómo se expidió la Constitución de los Estados Unidos, que hasta ahora no se ha podido replicar en otros países. ¿Cómo se garantiza esa libertad política colectiva que es el fundamento para garantizar los derechos y las libertades individuales? Quisiera leer solamente como para ser un poco didáctico, ojalá pueda hacerlo, para los hermanos chilenos, algo que está en el federalista, el federalista fue la explicación de algunos fundadores de la Constitución de los Estados Unidos, para explicar la Constitución de 1787. Esta versión, esta edición es la Gideon y los editores de esta edición son George Carey y James MacKillan y ellos dicen lo siguiente para ver la diferencia de una ley y una Constitución. Y es precisamente en el protocolo como se expide esta Constitución. Ellos dicen esto. Antes de la Revolución Americana, el término Constitución era entendido comúnmente como los principios fundamentales sobre los que se basaba un gobierno. Ahora se lo veía como algo más, como un documento escrito originado en el pueblo que autorizaba el establecimiento de un gobierno con poderes limitados. Por primera vez, las constituciones fueron vistas como diferentes y superiores a las leyes emitidas por las asambleas legislativas. El maleficio de la supremacía legislativa lanzado por el Parlamento y el sistema constitucional inglés había sido roto, por lo menos en teoría, si no siempre en la práctica. Las constituciones fueron entonces privilegiadas con el elevado estatus de una ley más alta o suprema, porque no emergían de la legislatura, sino del pueblo, a través de convenciones constituyentes que las creaban y de convenciones ratificadoras que las aprobaban. Y aquí, ahí termino la cita. Entonces, hay dos pasos para la aprobación de una constituyente. Convenciones constituyentes, diputados a estas convenciones, y también convenciones ratificadoras, o el pueblo las puede ratificar por sí mismo. Y en esto sí quiero ser bien claro, hay algo bueno que me pareció en este proceso constituyente de Chile, donde se rechazó esta constitución, porque el proyecto no fue expedido por la convención constitucional que ellos eligieron, sino que se sometió al pueblo para que la apruebe o la rechace. Y en las noticias se dice que perdió la izquierda porque fue rechazado. No, no perdió la izquierda ni perdió la derecha, ganaron todos, porque esa constitución no reunía los requisitos mínimos para hacer una constitución. Ahora, ¿tiene la oportunidad de hacer una nueva constitución? Tiene la oportunidad de también de abrir el periodo de libertad colectiva, política colectiva o libertad constituyente, y ojalá no cambien esto que me parece que fue bueno, que este proyecto se lo someta a aprobación del pueblo. Por ejemplo, en el caso de Colombia, en la constitución de 1991, también se hizo por asamblea constituyente, pero no se sometió al pueblo. Entonces, no sabemos qué hubiera pasado. Seguramente se lo hubiera sometido al pueblo, lo hubieran rechazado o no sabemos qué. Pero eso no lo cambien porque está bien. Siempre, por favor, si alguien nos escucha de los chilenos, manifiestense para que no cambien el sometimiento del proyecto de constitución a la aprobación del pueblo, porque así deben ser las constituciones. De lo contrario, estaremos retrocediendo, como hay algunos que sugieren que, como ya rechazó al pueblo, ahora que se deje que el Congreso legislativo, por un trámite especial de mayoría absoluta y calificada, haga una constitución, y eso no puede ser, porque eso no sería constitución. O sea, que mantengan eso, por lo menos. Entonces, primero tendríamos el periodo de libertad constituyente, y luego deberíamos tener, o deberían tener nuestros hermanos chilenos, unos diputados constituyentes, no sé si creo que no me equivoco, unos diputados constituyentes que una vez hecha esta constitución se van para su casa y se convocan elecciones, ¿no? Exacto. Sí, 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 eso está claro. Está claro, pero claro, lo que yo veo que es absolutamente inútil es que se hagan unas cortes constituyentes por listas de partido, que ellos vuelvan a hacer una constitución y que se la den a plebiscito del pueblo ratificador, porque eso es exactamente lo que ha pasado aquí en España. A mí se les dio aquí a España a elegir si querían la constitución de 78 o no la querían, porque a diferencia con Chile es que aquí dijeron que sí, realmente, ¿no? Porque dijeron que sí, porque vieron la oportunidad de pasar de un régimen sin libertad individuales a un régimen sin libertad política, pero con libertades individuales. En Chile actualmente, por lo que yo sé, lo que ocurre es que pasan de un régimen con libertades también individuales y puede pasar a otro régimen sin libertades individuales, pero seguir sin libertad política, ¿no? Que esa es la diferencia de la coyuntura política de España en el año 77 y 78 y de Chile en el año 2022, que es totalmente distinto. Pero si no se plantean las tres opciones antes, las tres opciones constituyentes que están en toda sociedad, la reaccionaria, la novedosa o la conservadora, pues vamos a estar en un bucle eterno de votaciones y plebiscitos sin ningún tipo de sentido. Y sí que, si se manifiestan claramente estas tres opciones, pues ya digo, habrán sucesivos textos en los que irán cambiando algunos aspectos, otros no, se avanzará hacia una verdadera constitución en algunos aspectos, pero en otros no, y no se podrá alcanzar, yo creo que muy difícilmente, pues lo que es, que cuaje eso en una constitución auténtica que separe los poderes del Estado en origen. Juanjo. Claro, es que aquí es muy importante explicar el procedimiento, porque parece sencillo, pero luego vemos en la realidad que no se entiende. Lo primero es que hay que hacer un referéndum no plebiscitario, como ha dicho Pedro, entre las tres opciones que surjan, tras un periodo que tiene que ser prolongado, por menos un año, un año y medio, para que surjan los distintos esbozos de constitución. Y en ese referéndum lo que el pueblo tiene que elegir uno de los esbozos. Eso lo que hace es que no les deja las manos libres a los diputados constituyentes para hacer lo que quieran. Tienen que limitar ni para pactar entre ellos. Pueden pactar siempre dentro del esbozo que ha aprobado el pueblo antes. Eso es fundamental, porque es la única manera de evitar luego el ramalazo oligárquico, que se va a producir sin ninguna duda si no cumplimos primero este requisito. Eso es. O sea, no estamos hablando de un formalismo jurista ni nada de eso. No, no. Es un requisito mínimo. Es la única manera. Entonces, después de este referéndum hay que realizar unas elecciones a diputados constituyentes por el sistema uninominal mayoritario, porque si no, no hay representación. Y esto es un requisito previo. Primero fuera el sistema proporcional, después el referéndum. De forma que estos diputados constituyentes sean representantes políticos cada uno de su distrito. Es la única manera. Y una vez que está formada la asamblea constituyente, entonces tendrá como única función elaborar esa constitución dentro de los márgenes estrictos marcados por el esbozo que ha resultado ganador en el referéndum. Es la única manera de evitar que se produzcan constituciones oligárquicas, partidocráticas, por consenso entre los grupos políticos y no hay otra manera. Eso es así. Y es la única manera de evitar luego los distintos escollos que hemos comentado a la representación como democracia paritaria, derechos de los objetos. Es que todo esto son engaños y propagandas para despistar a los ciudadanos. Y la única manera de pararlo es seguir ese procedimiento, porque no tiene sentido de hablar de democracia paritaria cuando no existen listas de partidos, sino que las candidaturas son individuales. Y como son individuales, pues ya no cabe exigir requisitos de sexo o de etnia. Ahí se presenta quien quiere, porque para eso queremos que haya libertad política. Libertad implica que los gobernados puedan actuar libremente, presentarse quien quiera. No se pueden poner requisitos de ningún tipo. Vamos, de hecho, es que poner ya requisitos de etnias o de sexos o de cualquier otro grupo es que eso atenta contra la libertad política. Es intolerable, no son pequeños detalles. Son obstáculos insalvables a la libertad. Sí. Juanjo establece dos pasos en este protocolo. El primero es el de libertad de política colectiva, donde habría un referendo para que el pueblo se pronuncie sobre qué clase de forma de gobierno quiere, porque la forma de Estado ya está, es republicana o presidencial, digamos, en este caso. Si quiero una democracia formal, o democracia simplemente, o una partidocracia, podríamos decir, y que tiene que las personas elegidas para esta, perdón, después se elige una convención, esa convención constituyente o asamblea constituyente debe hacerse por cada uno de los posibles representantes por distrito individual o nominal, no por listas de partidos. Eso es fundamental. Y no sé, yo lo digo por la experiencia que tuvieron los Estados Unidos, hay un tercer paso que es la ratificación. En el caso de los Estados Unidos, fue por convenciones en cada uno de los estados. En el caso nuestro, en el caso de Chile, claro, y en el caso de Chile, pues podría ser un plebiscito para que apruebe o rechace, porque sería una nueva garantía y ahí sí se pronunciaría el pueblo y se ve la diferencia entre el procedimiento de una ley ordinaria y la constitución. Y ahí sí que tendríamos una constitución en el verdadero sentido de la palabra. Este catedrático chileno, José Rodríguez Elizondo, habla de, en su, vamos, os comenté antes de empezar el programa, que tengo solamente un resumen del libro, habla de la representación por etnia. Entonces, eso es como algo que no puede ser y que antes comentaba también Pedro. Y esto me recuerda cuando se hizo la constitución de aquí, del 78, y esto de la representación de las minorías, en el caso español, pues era darle, por ejemplo, a nacionalistas, catalanes, vascos o de donde fuese, mediante el sistema proporcional y con la excusa de que las minorías estén representadas, simplemente me parece una burla, porque lo que han hecho estas minorías es convertirse en, iba a decir en tiranos, pero no en tiranos, en oligarcas del régimen. El ciudadano, sea de la etnia que sea, tiene ya la representación, no tiene por qué, por el hecho de ser mapuche o no, tener una representación diferente a los demás, sino un señor que no sea mapuche tiene el derecho a poder elegir a su representante, que a lo mejor es mapuche o no, y el señor mapuche o la señora mapuche tienen el derecho a elegir a un representante que no sea de su etnia. Entonces, a mí este tipo de cosas me parecen, como decía Fabián, pues un engaño, o sea, una ilusión de la representación política, no te representan políticamente, te excluyen porque eres de una etnia. Una cosa, por ejemplo en España, poco se dice, aunque se conoce, y el peligro del consenso y de hacer una asamblea constituyente sin un periodo de libertad constituyente previo, eso en España se reflejó en algo tan claro que quien defendía el sistema mayoritario por distinto uninominal eran precisamente los herederos del franquismo, curiosamente era Fraga, y quienes triunfaron en ese consenso sobre el sistema proporcional fue Carrillo y Felipe González, ¿y por qué? No porque unos defendieran que van a defender la representación los herederos del franquismo en absoluto, sino por intereses partidistas, como también dice Juanjo, por algo tan sencillo como que Fraga pensaba que con el sistema mayoritario uninominal de distrito iba a sacar más partido porque aún tenían en su poder el control de las infraestructuras franquistas, de los ayuntamientos, las diputaciones provinciales, y que todo eso servía para controlar esa clientela que en unas votaciones por distrito podrían utilizarla para llegar y poner a sus candidatos y que esos candidatos triunfaran, porque eran conocidos en el distrito ya por las estructuras franquistas que había previas. Sin embargo, Felipe González y Carrillo pensaban, más al contrario, que con un sistema proporcional lo que se iba a premiar, sobre todo el Partido Comunista, esa labor que había tenido de oposición dispersa a lo largo de todo el territorio y que por eso se verían en desventaja con un sistema mayoritario de distrito y se les beneficiaría en un sistema proporcional. Y el consenso nos ha llevado a lo que tenemos ahora, a que no existiera una representación mayoritaria por asimilación a las conductas totalitarias del régimen franquista y se impusiera, por ejemplo, un sistema proporcional en ese periodo pseudo-constitucional, que fue una reunión de las camarillas de los partidos y que luego se sometió a ese plebiscito de sí o no como un trágala al pueblo, dándole, a cambio de la renuncia a la libertad política, libertades otorgadas de carácter individual. Bueno, Juanjo. Antes, creo que lo que quería puntualizar es que efectivamente, como tú habías dicho, Marcelino, la representación solo puede ser de un tipo y es la representación política de un distrito electoral, que es la unidad mínima de poder político. Si se intentan técnicas de representación étnica de grupos, de sindicatos, eso impide la representación. No es representación, es otra cosa. Son regímenes que realmente yo creo que estos asuntos realmente se proponen para impedir la libertad. Son excusas para impedir la libertad, porque aplicar técnicas que provienen del derecho internacional, como es la representación de distintos grupos étnicos o naciones, o lo que sea, esos se aplican en el derecho internacional y sobre todo cuando hay conflictos graves, guerras, que entonces en algunas regiones se puedan ver obligados, pero por una situación de guerra o de posguerra, o de un conflicto muy grave, como podemos haber visto en los Balcanes, en Israel o en otras zonas, que el enfrentamiento entre distintos grupos étnicos o nacionales es tan fuerte, con guerras civiles, con enfrentamientos tremendos, que la única salida que a veces pueden hacer es aplicar una técnica de derecho internacional, digamos confederal o de conferencia internacional, para que cada grupo en Giza tenga sus representantes para negociar. Pero esto es inaplicable y es totalmente pernicioso en un Estado nacional ya formado históricamente. Lo que queremos transmitir es que esto no es una opción, es algo negativo de lo que hay que huir. No son opciones, no lo podemos poner en el mismo plano, la representación política es una. Y nadie tiene una representación distinta por pertenecer a ningún grupo étnico. Es que si yo tuviera que tener un representante de mi grupo étnico, me estarían impidiendo mi libertad. Y la de los demás, la libertad colectiva. Eso hay que dejarlo muy claro desde el principio. Eso es lo que quería puntualizar. Y sobre la defensa que el Partido Comunista de España y el PSOE hacían del sistema populacional, es verdad, los próceres del régimen de Franco eran conocidos en sus provincias, a nivel nacional, a nivel local, y por supuesto hubieran tenido ventaja con el sistema uninominal. Y además a los partidos socialdemócratas, como son el PC y el PSOE, ya vienen sufriendo un proceso de oligarquía de hierro, como definió Michels, que les ligó además al sistema proporcional. Porque tienen el concepto de que se arrogan como representantes de la clase trabajadora y parten también del principio de que esta clase trabajadora, a la que ellos dicen representar, tiene que ser tutelada por un partido obrero. Y eso te dirige directamente al sistema oligárquico proporcional, porque ya presuponen, minusvaloran, de forma que piensan que un trabajador no tiene capacidad intelectual para poder elegir libremente a su representante político. Y eso es una falsedad. Hasta podríamos decir que es al revés. Hay estudios sociológicos en Estados Unidos donde dicen que a mayor nivel profesional las decisiones políticas de los individuos, de los gobernados, entran más en contradicción con sus propios intereses. ¿Juanjo? Se nos ha quedado congelado. Juanjo, pues fíjate, y aquí hace una temperatura estupenda. Pero no por el nivel de formación, además de que cada régimen les venía mejor a unos y a otros en esa situación concreta que es así. Y se utilizó como moneda de cambio el sistema proporcional a cambio de no cuestionar la forma de Estado. Eso es. A mí hay algo que comenta este señor, José Rodríguez Elizondo, lo nombro mucho porque me parece muy interesante e inteligente lo que dice, y es que Europa ha dejado de ser una referencia. Entonces, esto, lejos de ser malo, yo creo que abre la puerta a algo, pues, quizás más intranquilo, con más posibilidades de conflicto, pero también abre la puerta a la verdadera representación y a la democracia formal, que es lo que pretendemos desde aquí. Y a mí me parece muy bueno que Europa haya dejado de ser una referencia política en Hispanoamérica, que todos tienen más o menos el mismo régimen. Lo ha dejado de ser desde la Segunda Guerra Mundial ya. Sí, sí. E incluso antes. O sea, incluso antes, por supuesto. Estamos ya un poco fuera de tiempo, un minuto fuera de tiempo, concretamente. Entonces, para cerrar, lo que sí me gustaría es hacer una recapitulación de los pasos. A modo de... Bueno, pues, para que vean nuestros hermanos chilenos cómo se puede acceder realmente a una verdadera democracia a través del pensamiento de Antonio García Trevijano. ¿Y cuáles serían estos pasos? Para resumir. Eliminar, supongo, de la Constitución todo lo que no es materia constitucional. Y, bueno, ahí no sé si Fabián, Juanjo o Pedro queréis dar la puntilla al programa. Bueno, yo lo que ha dicho Juanjo. Primero, libertad, política colectiva, libertad constituyente para elegir entre la forma de Estado y gobierno. La forma de Estado parece que la tienen claro. Pero la falta de gobierno a lo que vemos en el batiburrillo del proyecto constitucional, no. Primero, tener claro qué es lo que quieren. Si quieren seguir con lo que están, si quieren volver al pasado o si quieren una Constitución que lo sea de verdad, que separe los poderes del Estado y de la Nación en origen. En origen. y cuando se tenga claro eso, que entonces sí se nombren cortes constituyentes para obedecer a ese mandato y que si se ha establecido que se quiere una Constitución de verdad, es decir, un texto constitucional de verdad que separe los poderes en origen, que elijan uninominalmente a los diputados constituyentes para que con sujeción estricta a ese mandato así lo hagan. Esos serían los pasos. Y luego, desde luego, ya se apruebe esa Constitución naturalmente. Sería esto, básicamente. Fabián. Sí, yo quiero recomendarles a los hermanos de Chile que si les es posible que lean el libro de Antonio García Trevijano La teoría pura de la República Constitucional. Lo voy a enseñar aquí. Porque ahí están todos los pasos de lo que debe ser la Constitución. Sí. No sé si sale inverso, un poquito más. Sí, está bien. Ahí está. Ahí está todo sobre los pasos y cómo debe ser una Constitución. Esa es una parte, la parte más teórica y fundamental de lo que debe ser la Constitución y cómo debe ser aprobada y por qué. Hay hay otros, otra parte de los libros que es la lo de la Revolución Francesa que es excelente. Es el libro sobre la Revolución Francesa que más claro que he estudiado, que he leído y que con la mayor cantidad de sustancia que he visto en toda mi vida sobre la Revolución Francesa que también se lo puede conseguir por medio del MSRC. Bueno, Juanjo, pues tienes ya la última palabra antes de, o el último turno antes de despedir el programa de hoy que es un programa especial como ya dijimos. Pues yo le quiero decir a nuestros hermanos chilenos que están muy cerca, o sea, es mucho más fácil de lo que parece que puedan lograr lo que hemos funcionado. Es un proceso fácil, si se hace bien. No son ningunas utopías inaplicables. Es un proyecto que tiene los pies muy en el suelo y que están más cerca de lo que ellos creen de poder conseguir. Solo no hace falta saber lo que es y la voluntad de llevarlo a cabo. Yo les animo a que sean el primer país del mundo a que puedan conseguir una república constitucional. yo estaría orgullosísimo porque además son nuestros hermanos. Bueno, pues espero que haya sido del interés de nuestros seguidores. Desde luego, yo como siempre aprendo muchísimo con las personas que me acompañan y nada, agradecerle su atención, agradecer también a Pedro Manuel González, Fabián Moreno y Juanjo Charro su tiempo y su ciencia. Y no se olviden de dar al pulgarcito si les ha gustado y de suscribirse a nuestro canal. así que no me queda nada más que despedirme, atenderemos también los comentarios que puedan surgir en las plataformas de iVoox o de YouTube y tan solo desearle suerte, ánimo y mucha fuerza a nuestros hermanos chilenos. Buenas tardes. Un abrazo. Buenas tardes. Un abrazo.